Bienvenidos a mi mes de cumpleaños, así que por favor déjame el regalito. Ya ha pasado un tiempo desde que sacaron el parche, pero debido a que tenía la gárgola de agua ahí metida bien en el baúl, vamos a sacarla de ahí. Es mucho escándalo que comienza el juego. Bien, vamos a hacer la prueba en esta Guild Wars para ver qué pasa. Acá me parece que sí la puedo utilizar, no sé si arriba o abajo. A ver, creo que vamos a ir con ventaja elemental, abajo. Creo que abajo le vamos a dar así, no sé qué diablos estoy haciendo porque necesito multihit para matar a Laika, pero creo que ya veré qué se me ocurre en ese momento. Arriba tenemos full agua, claramente esta Guild Wars es simplemente como prueba, o sea, como juego nada más. Porque nadie que esté en su sano juicio, pues pondría defensas de este tipo, ¿no? Primero porque podrías hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, darte la contraria y llevarte solamente con el elemento antagónico, en este caso agua. Arriba, por supuesto, tendría que ir con el elemento antagónico. Viento. Vamos a ver si así puedo ganar y como dije, estoy llevando full viento y full agua, justamente los elementos contrarios. Vamos a ver qué pasa. Sí, ya sé, para que no me llores, vamos a enseñarte las runas. Ya mi panda, ya lo he visto un montón de veces. A mi ganymede, creo que no. Ahí está. A sabana, un aná. A la gárgola, que es la protagonista, la puse de este modo simplemente porque no encontré mejores lunas de tipo defensa, ¿no? Y aparte, como hace un AOE con su segundo skill, pues ponerle despair no sería una idea tan loca. La pony ya la viste. Y finalmente, Galeón. Vamos a ver qué pasa. Bien, como esperaba, no eran tan rápidos y tampoco tienen todos will, así que esto será, supongo que, un tanto simple. Muy bien, defensa rota en los tres y acá tenemos que deshacernos primero del que limpia, en este caso del support. Chao, el conjuro. Reseteamos a quién? A ti, para que no me hagas tu justice. Porque posiblemente me meta un crítico y ya sabes cómo es el juego, ¿no? Tenemos que darle así y chao. Sí, esta Kill Wars está bastante simple, pero solamente es para que veas a la gárgola, ¿no? Soy una gárgola. Qué buenos tiempos de, ¿cómo se llamaba? Arcángel, ¿verdad? Sí. Bien, otra vez no tiene nadie will. Vamos a ver qué pasa aquí. Bien, Galeón, hiciste tu chamba perfectamente. Me pongo defensa ya que, pues, la gárgola escala con defensa. Ey. Ok, eso no es nada para mi gárgola. Si recuerdas la serie gárgolas, ¿no? De pequeño los dibujitos, por favor, dame un like. Yo hace tiempo lo veía en el canal 4 acá en Perú. Vamos a ver, meteremos este skill que provoca. Y a la vez me convierto en estatua con un chance. Vamos a ver qué pasa. Y como dije, también tengo despair. La verdad no vi qué pasó, pero ya en la repetición voy a ver qué sucedió con Raki. A ver, a ver, metemos a este para que no se mueva. Ok, gracias. Justamente llevé a Galeón de tipo Violent. Porque justamente ahí ve. Antes para continuar, cuando te pegan y si estoy en el modo estatua, pues, el ataque del enemigo va a bajar. En este caso por dos turnos. No es la gran cosa, pero algo es algo. Siéndote sincero, me gusta más el de fuego y el de viento. El de viento sobre todo porque pone el cooldown, ¿no? Se resetea él mismo su cooldown. Y listo. Sigamos probando. Le vamos a pegar a este señor de aquí. Ya que abajo también tiene agua, agua a oscuridad. Creo que ahí sería una prueba bastante interesante. Lo dejamos así como está abajo. Y arriba tenemos Verad, Ileana y el hermano de Skogul. Se llamaba Trazar, ¿verdad? Los hermanos Rokomo. Arriba son bastante catarineables. Pero el inconveniente es que esa cabezona de luz tiene invincibilidad. Y conociendo mi catarina, seguramente las tres espadas le van a caer al personaje que tenga la invincibilidad. Ya conozco el juego. Así que no. Voy a buscar otra alternativa, pero también te das una idea. Ya que arriba puedes llevar full agua o full viento. O simplemente por un neutral. Arriba simplemente vamos a hacer cualquier payasada. Llevaremos en este caso a la gatita de luz llamada Shaolin. Shaolin sin la G. Tenemos a Gusa y tenemos a Loren. Vamos a ver qué sucede aquí. Tenemos las runas. Shaolin. Ah no, perdón. Ir a con G. La otra es sin G. La china de agua. Gusa está así. Este tipo de Loren está así. Y los de abajo, por supuesto, ya te los enseñé. Vamos a ver. Dame, 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 dame todo el power. Necesitamos protección debido a que ese Verad me puede congelar hasta el... Ya sabes qué. A ver, el Nuker por supuesto aquí está entre Verad y Trazer. Pero ¿quién es más peligroso a mi gusto por ahora? Verad. Debido a que sí, se me gasta la inmunidad. Pero espérate. Ahora lo que recuerdo, esa cabezona pone también inmunidad, ¿verdad? Con suerte le voy a bajar la barra y le estripeo. A ver, por favor, Loren, no me decepciones. Ok, lo hice. We did it. Qué curiosa esa inteligencia. No hizo su inmunidad, sino hizo su curación. Perdón, su aumento de barra. A ver. Necesitamos hacer que no se mueva. Y lastimosamente, ese Verad tiene buena inteligencia porque sabe que tengo inmunidad. Y no está siendo ni su segundo ni su último. Eh, bueno. Ileana, chao. Te fuiste de la God Level. Ok, ahora sí. A ver. Y mi rompedefensa. ¿Dónde está? A ver. Estuneo a ti, por si acaso. No. Y también de pasada te bajo la barra, ¿no? Ok. La gatita de luz no es alguien que debas hacer sí o sí. Pero cuando estás ya en niveles avanzados, pues, todo te da igual, ¿no? Me da igual. Todo, todo me da igual. A ver. Dejamos atrasar al último o lo matamos aquí. A ver. 15.000. Bueno, me sacó resistencia. No sé de qué porque ya no me acuerdo qué hace la gata. Creo que baja la barra de ataque o algo así. Vamos a verlo otra vez. Sí. Ese trazar me parece que está con mucha resistencia. Porque sale dos veces. Listo, gatita. Chao. Siguiente. A ver. Seguimos con la gárgola. Uy, qué demonios. No me acordé que ese tipo podía ganarme en velocidad. Pero para mi buena suerte, del peor. Sí, no me acordé para nada, ¿eh? ¿Annabelle? No lo hagas, Dionidio. No lo hagas. Esta, Annabelle, está de papel. Me salió un verso sin esfuerzo, ¿no? Algo así como la FMS. La FMS de los feos. A ver. Claro, claro. Tenías que ser un cochino pro para manoblarme mi combo. Galeón. Gracias. Hoy sí vas a cenar algo rico. A ver. 1, 2, 3. Lastimosamente me sacaron resistencia. Y bueno, también es justo porque no tengo casi... Si no es que decir ningún skill up en esa gárgola. Por lo que entiendo que sacaron resistencia. Y posiblemente pues en los sub stats esos tipos también tengan algo de resistencia. Y como ves, cuando me pegan, el enemigo se baja su ataque. Stuneamos porque este básico también stunea. Vamos a ver cuánto le quitamos... No, como es más squishy la Beast Rider, vamos a ver cuánto le pegamos aquí. Ah, 8000. Lastimosamente no metí críticos. Porque pues como es tanque, simplemente lo he diseñado para que sea justamente tanque nada más. Que no meta golpes, sino que tanque como loco. A ver, nuevamente. Ok. Y recuerda que cuando mete su básico, se acumula hasta 5 veces y eso va aumentando tu defensa. Bueno, creo que esta es la última prueba en contra de mejor defensa. O algo más interesante, porque abajo, repito, también tiene algo básico. Agua, agua, fuego. Entonces la gárgola puede hacer un buen trabajo ahí. Arriba simplemente haré lo que se me salga de las... Abajo vamos a cambiarlo y voy a poner a mi Katy Perry. Debido a que pues como la gárgola no escala con ataque, da igual. Y como esto solamente es para agua, vamos a ponerle velocidad o no. No, vamos a ponerle mejor lo que es el líder de agua. Debido a que como no necesito velocidad en él. No sé por qué algunos youtubers he visto que creo que Shambi ha hecho pruebas con la de fuego y la de viento, creo. Y en los dos, no recuerdo bien, le puso un montón de velocidad. Más 133. Yo digo, si la gárgola necesita siempre, creo, no sé si me estoy equivocando. Dímelo en los comentarios. Si la gárgola casi siempre es buena cuando está en su forma justamente de gárgola, ¿no? De piedra, stone. ¿Por qué harías que los turnos sean más rápidos? Más bien, lo harías como si fuese un halfas, una rina, que necesitan ser bastante lentos. Para que una vez que estén en modo gárgola, pues duren en ese estado lo mayor posible, ¿no? El mayor tiempo posible. Pero bueno, dímelo, ¿tú qué opinas de ese tipo de runeo? ¿Lo harías con mucho speed o lo harías súper lentejo? Pero bueno, es mi forma de jugar. Así que vamos a dejarlo con Katy perrebajo y arriba tienes viento, agua, fuego. Es algo más interesante, pero repito, estas gemelas no son buenas en defensa. Las únicas buenas son Shaina y Martina, nada más. Hace tiempo que no llevo este osito de agua, así que vamos a usarlo otra vez. Bien, arriba simplemente mato a quien sea y vamos a ver qué pasa. Te enseño las runas del oso, está así. Kusa ya te enseñé, nuevamente lo repito para hacer tiempo. Y abajo solamente me falta enseñarte a Katy perre. Listo, empecemos. Si es que es la primera vez que vas a ver en acción a mi oso, por favor te digo que lo hagas siempre cuando seas un tanto avanzado. Porque en niveles básicos, a pesar de que este tipo cumple su función, no te va a servir de mucho. Pero a ver, acá tenemos que hacernos cargo de la protectora, así que vamos a ir directamente por Eggman. Sí, por alguna razón sospechaba que tenían buena resistencia, debido a que justamente pues tienen ese líder skill. Así que vamos a aguantar un poco más. Si no me equivoco, ninguno de aquí stripea, ¿verdad? Bueno, sí stripea a esa tipa de Eggman con su básico, no, con su segundo skill. Ok, a ti, a ver. Perfecto, le stripeé el escudo y le rompí defensa. Así que, amiguito, no importa de qué universo seas, esto tiene que doler. A ver, recién rompe defensa. Ahora sí, a ver, vamos a romper el, digamos, el engranaje de las gemelas, matando a esta tipa llamada. Esta es la Chakran, así que es Melisa. Melisa, por favor, perdóname. Uno, dos, tres. Ah, demonios, no sé qué crítico. Pero si hubiese sacado crítico, le hubiese pegado como unos 70.000 u 80.000. Nos curamos un poco. Ok. Eggman, por favor, cura. Necesito que cures, ok. Eggman, muévete. No, acá ya no creo que pueda ser mucho porque... Tenías que ser la Eggman del ocho. Bueno, esa estaba de papel y ahora, por favor, nunca se va a mover. Creo. Lastimosamente no viste cuánto quitó mi oso cuando mete críticos. Demonios. Sigamos con el segundo. A ver, metemos rompe defensa, eso da igual. Nos convertimos en modo humano para darle el buff de defensa. Y... Genial. Vas a pagar caro por eso, estimado verde, Javila. A ver. Otra vez. Uno, dos, tres. Estuneo y a la vez, meto la provocación. No tiene mucho sentido, pero como dije, es lo único que encontré para la gárgola. Puede decirle cualquier cosa. Puede decirle full energía, full endure. Lo que te salga de las peloteñas. Porque como es solamente un turno, pues no tiene mucho sentido que estunees. Ya que es como meter dos debubs que hacen lo mismo, ¿no? Te controlan, pero solamente por un turno. Así que, da igual. Simplemente lo puse porque sí. Me da igual todo, todo. Me da igual. Listo. Acabamos. Bien, Federicos. Hemos terminado. Si te recuerdo nuevamente que estamos en mes de cumpleaños. El 12 es el día. Por lo que posiblemente ese mismo día haga un stream en Facebook. Así que, permanece atento. Donde haré la invocación por Facebook, ¿ok? Así que, mantente a la espera. Y si quieres, por supuesto, déjame tu regalito. Ya sabes que abajo está mi PayPal. ¡Claro, claro! Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a tu gárgola. Y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!